¡A la de 3 iniciamos! ¡1, 2, 1! ¡Ah! ¡Pedocitos, el día de hoy nos encontramos en una nueva aventura! ¡Yeah! ¡Sí! ¿Qué crees? ¡Loncitos y nosotras nos vamos a invitar de este último abogado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Acompáñenos! Loncitos y loncitos, si quieren estar en una alberca, tienen que estar acompañados de nuevo con un adulto. ¡Fru! ¡Fru! ¡Recuerden! Siempre estar acompañados con un adulto, loncitos y loncitas. Pero antes de eso, ¡vamos a jugar un rato! ¡Es por eso que invitamos a nuestros papás! ¡Al adelante! ¡Hola, loncitas! ¡Hola, loncitos! ¿Cómo están? ¡Lositos y lositos! ¡Vamos a realizar una competencia en donde vamos a hacer equipos de dos! ¡Donde Jessy va a ser de mi equipo! ¡Y Nicole y yo seremos otro equipo! ¡Lositos y lositos! ¡Lositos y lositos! ¡Las instrucciones son las siguientes! Posteriormente, tienen que volver a recuperar las pelotas y pasar por el tobogán. ¡Vente! 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 Ya estando en el tobogán, las personas se pueden desamarrar con el asito. Tienen que aventar una pelota y así todas las pelotas. Una vez que las pelotas están en el agua, ahora sí podrán aventarse. Una vez que están en el agua, tienen que recuperar todas las pelotas. Y tienen que meterlas en esas bolsas. Tendrán que llegar al lugar donde iniciaron. ¡Lositos y lositos! ¡Eso no se va a hacer! ¡Yo fui el que me tropecé! Una vez que llegamos al lugar de inicio, las vaciamos. ¡El que llegue primero es el ganador! ¡Sí! ¡Ok, lositos! ¡Estamos listos! ¡Chicas! ¿Están listas? ¡Ok, a la de tres iniciamos! ¡Una, dos! ¡Eso no se va a hacerрь hasta המ�етchan! ¡Ja! ¡Ja! ¡Yup! ¡Aaah! ¡Oh no! ¡Ganamos nosotros! ¡Ganamos nosotros! ¡No, no es cierto! ¡Ganamos nosotros! ¡Ganamos más rápida! A ver lositos, vamos a hacer algo Mucha gente vio quién ganó Vamos a preguntarles a ellas A ver, chicas, ¿quién ganó? ¡Nosotras! ¡Nosotras! O ellas, a ver, venganse para acá ¡Nosotras! A ver, ven ¡Nosotras! A ver, no, 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 no A ver, chicas, ¿quién ganó? ¡Nosotras! ¡Sí! ¡Ya ven, ganamos! ¡Ganamos! Ahora, vamos a jugar ¡Fútbol! El juego consiste En que el equipo ganador Será aquel que note Los cinco primeros goles ¿Entendieron, chicas? ¡Entendido! El ganador Se le va a dar Una medalla De oro Con chocolate ¡Nosotras! 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 El árbitro Va a ser ¡Luca! Para hacer El partido más difícil Vamos a utilizar Estos goles Ok, estamos listos Cuenten conmigo A la de tres Una Dos Ok, llevamos uno Vamos al siguiente Una Dos ¡ Time ¡L outros Están Están ¡De Tenemos Mas Muse Tenemos 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 Trabajo Tenemos 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 Los citas y los citas Llegamos Dos a uno Siguemos Eso es cuatro Una, dos Rayos, no me va a atrapar Ah no, este es otro video Soy el payaso chiquitín Ay no, es que como que con el golpe me descompuse la cabeza Modo papá Ok, ya quedó Llevamos Tres Tres a uno Esta es la final Una, dos, tres El equipo ganador es el de mamá leoncita y licor leoncita Vamos a premiar con las medallas de oro y de chocolate Si Los citas y los citos Con el poder que me da la confederación de futbolistas de todo el mundo Y la asociación de payasos Yo otorgo la medalla de oro a las ganadoras ¡Felicidades! 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 ¡Bien merecido se lo tienen! ¡Le pedimos un aplauso para ellas! ¡Ahora sí! ¡Aventarnos del tobogán! ¡Me quiero aventar del tobogán! ¡Pero me quiero aventar con mi papi y leoncito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sale el más rápido! ¡Sale el más rápido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué chido! ¡Lositas y lositos! ¡Nuestra aventura ha terminado! ¡Pero nos vemos en nuestro próximo video! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sale el más rápido!